Muy buenos días a todos, muy bienvenidos a todos los colegas gobernadores de seis provincias que nos visitan, de seis países que nos visitan hoy. Gracias por la deferencia de estar acá. A todos los representantes que hoy de todas las provincias que componen el Sicosur, 50 provincias de seis países que también nos visitan, muchísimas gracias por estar acá. Bienvenidos. En un día para la provincia de Tucumán, realmente muy importante, un día que lo podríamos caracterizar como histórico. No hay recuerdo, ni hay antecedentes, de que visite Tucumán una figura de la talla institucional, nada más y nada menos que del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, el doctor Luis Almagro. Lo más importante de esta reunión del Sicosur es la convocatoria que ha tenido, la convocatoria de gobernadores e intendentes de seis países de esta subregión. Una subregión que está trabajando y ha empezado a trabajar en términos muy fuertes de construir ciudadanía y construir democracia, fortalecer instituciones, generar espacios de eficiencia a la hora de tener mejor producción, mejores variables de funcionamiento de la economía, mejores condiciones de seguridad, más trabajo, más empleo, mejor acceso a derechos, mejor equidad para la gente. Para mí es clave avanzar en la integración también con quienes tenemos raíces comunes. La América del Sur tiene raíces comunes que arrancan de los pueblos originarios, que se consolidaron en los siglos de virreinato, tanto de España como de Portugal, y que debe consolidarse nuevamente ahora que entramos a este siglo XXI con democracia. Tenemos dos procesos de integración supranacional en marcha, que son Narcosur, al cual pertenece la Argentina, y Alianza del Pacífico. Esos dos procesos tienen que confluir y me parece que la confluencia de gobernadores de seis países de la región es importante. Y señala que tenemos que buscar cosas concretas para avanzar. Dos cosas concretas son corredores bioceánicos y hidrovía Paraguay-Parana. Y ahora que hay más vuelos que conectan la región, hay que aprovechar para desarrollar el turismo con la riqueza y la potencialidad que tenemos, en mi país son las cosas concretas. Definitivamente las instituciones son el mecanismo que tenemos en cada uno de nuestros ámbitos políticos. Las instituciones son las que le dan las soluciones a la gente. Las instituciones son las que sostienen el sistema político, dan las reglas de juego y aseguran que esas reglas se cumplan adecuadamente. marcan la conexión con el pueblo, porque son las conexiones a través de su eficiencia, de sus capacidades, las que van resolviendo las denuncias que realiza el pueblo o los problemas que tiene la gente o los proyectos que tiene la gente. Agradezco este ámbito también porque es un espacio de discusión política. La discusión política es la que le da contenido, le da fuerza a los proyectos, a cualquier proyecto, un proyecto como este de integración subregional. Es la política la que marca el camino, es la política la que consigue que los acuerdos sean buenos, que las leyes sean buenas o malas, que la gestión se desenvuelve o se paralice, que las soluciones en el rumbo estén o no estén.